70 veces 7 se ha bendecido a tu vida, personita celestial de este maravilloso signo de Géminis Vamos a ver cuál es el arcano regente para tu majestuosa semana Ok, nada más y nada menos que la estrella Una carta majestuosa porque te está avisando que hay seres de luz que te están acompañando Hay seres también, porque esto es lo que yo siento ahorita Son seres fallecidos tuyos, familiares que ya están en la patria celestial que quieren venir a ayudarte, a apoyarte Te van a abrir muchas puertas Hay que aprovechar este tiempo porque es un tiempo de oportunidades La estrella brilla alto, sí, pero su brillo te alcanza completamente No hay ninguna sombra a tu alrededor Todo está para tu mayor crecimiento No solamente espiritual, sino que material Y mira, la energía de respaldo la rueda Empieza una nueva vida para ti Te lo digo así como es Tus seres queridos ya fallecidos saben que Ya es tiempo de que vivas con salud, dinero y amor en su máxima expresión Y empiezan a mover todo en tu vida Para ordenarlo, para empezar ya a que tú disfrutes tu vida Y puedas vivir alegre, feliz, dichosa, dichoso Ok, como energía de la luna, energía lunar La fuerza Hay que tener la gallardía El poder interior Tú ya tienes un gran despertar en cuanto al empoderamiento Tú ya conoces, sabes quién eres, cuánto vales Y ya es el momento de manifestarlo Van a haber ocasiones donde sí vas a ver que Una que otra situación injusta alrededor tuyo Y vas a ver como de ti sale así normal El guerrero, la guerrera Que quiere que la justicia brille Date cuenta del poder interior tuyo Date cuenta por favor ¿Por qué? Porque es maravillosamente tú Simple y sencillamente eres tú Entonces aprovecha ese poder interior Para simple y sencillamente manifestar Porque eso sí te puedo decir Esta energía te va a ayudar a manifestar cosas Que en otro tiempo no habías podido Tomar en cuenta De que pues simple y sencillamente Cuando venía a ti Las ganas de tenerlo Es porque ya estaba escrito En tu libro de vida He sacado unas cartitas más Para poder conocer la energía Que está en el ambiente en esta semana Alrededor tuyo Esa energía que te va a arropar A través de otras personas alrededor Bueno pues Abre nada más y nada menos Que caballo de bastos Te está avisando Que hay una oportunidad muy buena En lo económico Va a venir alguien A proponértelo Es como si Vieron tu currículum En algún lado Es como si La misma empresa Está buscando Gente Que de verdad Hagan muy bien las cosas Y no solamente han visto tu currículum Sino tu desempeño Entonces va a haber como un ascenso También O simple y sencillamente Hay alguien Que sabe cuánto vales Y que Sabe también Que en donde está esta persona Están requiriendo personal Y simple y sencillamente Te van a decir Mete esa papelería Yo sé que vas A estar trabajando ya allí Te puedo asegurar que Se van a abrir puertas En lo económico Sin Es cierto Que Hay una situación Todavía Por saldar Con una persona Ocho de Ocho de oros Es un trabajo Interior Pero es de las dos personas O sea Es tuyo Y de esa persona Es como saldar algo No es material A pesar de que son oros No es material Yo te puedo decir que no Porque ha salido junto Con la fuerza Y para mí Es como si Un malentendido Se termina de arreglar Y Al final Tú tienes la de ganar Eso sí te lo puedo asegurar Pero este malentendido Es por una tontería Tal Que tú dijiste ¿Y por qué sucedió esto? Que no sé qué No Se va a arreglar Esta semana Se arregla ese malentendido Ok Caballo de pentáculos No solamente Esta oportunidad Que Esta persona Que te tiene En buena estima Va a venir En esta semana Va a venir Otra oportunidad De algo que tú Pensaste Que ya se había Pues Perdido de tu vida Es como si Tú hubieras Querido meter Papelería En una empresa Pero Sin darte cuenta Pasó el tiempo Y esa oportunidad Se fue Ya no pudiste Meter esa papelería O Era Una oportunidad De una beca Y el año pasado Pues tú la viste Y ya no pudiste Meter la papelería Por el tiempo Porque había que Recoger un montón De cosas O porque te pasaron También a ti Cosas Y perdiste Ese vagón De tren Bueno pues Regresa Regresa A una oportunidad Del ayer Paje de copas Nos está diciendo Que por favor Por favor No pierdas Las oportunidades Si vienen Dos oportunidades Aprovechalo Mete papelería En los dos lugares No tengas miedo La vida Va a ser sabia Y te va A poner En el lugar Que mejor Estés Te va a poner En un lugar Donde estés Tranquilo Donde estés Feliz Donde exista Armonía En el Grupo de trabajo Vas a estar muy bien Pero eso sí Te está diciendo Que por favor No pierdas Las oportunidades Que van A venir En ocasiones Uno tiene miedo ¿No? Porque uno dice Ay no es que estoy Jugando con el diablo Y con dios No En el trabajo Nadie es Indispensable Cuando uno siente Lo sacan Nada más Bueno pues es mejor Tener La oportunidad De decidir uno No pierdas No pierdas Esas oportunidades De poder Usar Esos cartuchos Ok Hay dos mensajitos Y un regalito Entonces vamos A leerlos Imagino que Si han salido Si han salido así Es porque Pues Hay seres Que necesitan Escucharlo Así que vamos Con el primer Mensaje Dice así Yo soy el ángel Que te aconseja Tomar esa resolución Tan postergada Deja de pensar Y haz Lo que tu corazón Está pidiendo Anímate Por fin A vivir Con Impulso Y energía Impulso Y energía Esto significa Que El arcángel Uriel Te está dando Una Llamarada De luz Desde dentro De ti Porque te van a dar Ganas de hacer De brincar De ir De venir De todo Esa energía divina Te va a ayudar Muchísimo A poder ir Hacia Aquello que tu deseas Si quieres Y lo mejor de todo Se va a terminar Manifestando Te lo digo De una vez El segundo Mensaje Dice así Yo soy el ángel Que baja Cuando tu corazón Está herido Calma Tómame energía Siente Te envuelvo Con mis Alas amorosas Cuidándote Con Impulso Y energía Impulso Y energía Que mejor Cuando nos hacen Algún daño Cuando Nos sentimos De bajón Cuando Estamos En una situación Donde Solo miramos Oscuridad Que mejor Que la energía Divina A venirnos Así Darnos un Sacudidón Si necesario O simple Y sencillamente Mostrarnos La salida De ese Hoyo negro Y poder ver Que allí Afuera Hay un sol Radiante Y majestuoso Que nos está Esperando Porque nosotros Nos lo merecemos Así que Con amor Yo Vengo Y Desvelo Las energías Del universo Para ti En esta Semana Majestuosa Aprovecha Esta Correntada De energía Divina Que viene En tu vida A simple Y sencillamente Hacerla Florecer Nos vemos En la próxima Edición Adiós Adiós